bienvenidos gente al canal bienvenidos a un vídeo de relax hoy es día 9 de mayo debería de ser el día de akira toriyama aparte del goku day hoy es el goku day el día de goku ya ha empezado hace unas horas en japón y venimos a contar todas las novedades que podrían lanzarse en este día de goku así que hay que estar atentos a las novedades aquí en el canal vale es importante porque hoy podría lanzarse alguna noticia hoy quiero conmemorar el dragon ball shinovers 2 la verdad que es lo que tantas alegrías nos ha dado y en especial el dragon ball z kakarot no que es la aventura de dragon ball z sobre goku han hablado en las redes vale lo vamos a poner vale a ver si lo encontramos por aquí vamos a ver han hablado en las redes estamos por cierto estamos subiendo la serie de la serie de os lo diré la serie de los creadores de banda y nanco también que son los creadores de me quedan blanco estamos subiendo sandland ahora que es el videojuego de los creadores bueno de aquí era el último proyecto de akira toriyama banda y nanco creadores de dragon ball con belzebub es un juegazo vale hoy es el día de goku y lo vamos a conmemorar vale vamos a hacer este vídeo para conmemorar el día de goku tenemos aquí a dragon ball super hype que nos ha puesto ya que es oficial el día de goku tenemos unas imágenes de goku en super saiyan goku normal goku en super saiyan god y ultra instinto que me gusta bastante este goku vale y al parecer podría haber durante el día de hoy un anuncio de super dragon ball heroes vale estas son las imágenes que tenemos aquí podría haber algún anuncio no se sabe lo que es podría ser el final de super dragon ball heroes vale por lo que suelen hablar por aquí vale el día 8 es el día de gohan que fue el de el de ayer no nos interesa porque lo han nerfeado a gohan san pero si el día de goku vale aquí como día de goku pues hacen algún tributo algunos diseños que no están mal vale como estáis viendo aquí hago ultra instinto que le pega un puñetazo a jiren en el estómago que lo ha dejado un poquito un poquito destrozado vale y sinceramente vale sinceramente en el día de hoy de goku quiero felicitaros a todos los saiyans que estáis aquí compartiendo estos vídeos si hay alguna noticia durante el día de mañana no hay problema la vamos a subir al canal sí que es verdad que creo que no se vaya a anunciar nada de peso en relación a los videojuegos de dragon ball en el día de hoy tengo la sensación vale ojalá me equivoque ojalá anuncien algo y ojalá eso que anuncien lo podamos traer aquí al canal vale pero de momento de momento yo diría que no se va a subir nada relacionado con el día de goku aquí vale de videojuegos de contenido ya veremos ya veremos nosotros cosas muy importantes tenemos varias cosas una que seguir lo voy a decir aquí en el día de goku en este vídeo que continuar con la serie de dragon ball sparking que es el primer tenkaichi que tenemos que completarlo que nos quedan algunas cosas y empezaremos el tenkaichi 2 porque recordad que antes de que salga el dragon ball zeta budokai tenkaichi 4 tenemos que completar el 1 el 2 y el 3 vamos por el 1 tenemos toda la historia pondré la lista de reproducción en la página principal del canal faltan algunas cosas secundarias lo dejaremos ahí y pasaremos al tenkaichi 2 que tengo muchísimas ganas de jugarlo luego pasaremos al tenkaichi 3 y finalmente creo que cuando vayamos por el tenkaichi 3 ya sabremos la fecha de salida de este fantástico dragon ball zeta budokai tenkaichi 4 por otra parte en el canal secundario continuaremos con los viernes sábado y domingo de directos de videojuegos estamos con el dlc del resident evil village shadow of rose a lo mejor luego empezamos el resident evil 4 remake y lo volvemos a subir en juego completo y después seguiremos de lunes a jueves a viernes subiendo noticias de videojuegos tenéis una noticia sobre el intento en switch 2 que es espectacular con lo cual os animo que vayáis todos a verla y un poquito más no espero felicitar a todos el día de goku tengo cosas que enseñaros de playstation y un montón de cosas que sé que recomiendo que paséis por el canal porque es espectacular y si alguna noticia sale hoy os la voy a lanzar vale durante el día de hoy así que tranquilos activar la campanita y sobre todo pendientes a twitter porque por ahí podrán salir algunas cositas chicos muchísimas gracias por estar aquí gracias por formar parte de esta comunidad de dragon ball chinames 2 de dragon ball z kakarot de dragon ball legends de dragon ball dhokan de dragon ball fighter de dragon ball sparking de todo muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos en esta aventura y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal no olvides darle al botón de like y hasta la próxima chao